Inicio este programa contándoles que la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada presentó una introducción a su universo durante su desfile en la sexta edición del Mercedes Benz Fashion Week San José en Costa Rica. Bueno, como es mi primera vez, pues es un poco una mezcla, una presentación de Agatha Ruiz de la Prada en Costa Rica. Yo en principio, no sé, nunca pensé que iba a conocer tantas veces Costa Rica, ¿no? Lo que más me gusta de este país y para mí es fundamental es que estáis cogiendo la fama de ser el país número uno del mundo en ecología. Y yo soy una enamorada de la ecología desde siempre, entonces para mí eso es una cosa mágica, ¿no? Bueno, hoy en día todo va muy deprisa y fíjate, el mundo de la moda está siendo un mundo complicado y cuando vas a un sitio a presentar tienes que adaptarte un poco a las circunstancias. Yo hace poco, en diez días, presenté nueve desfiles en tres continentes y además un ballet en Uruguay, con el ballet del Sodre, que hice la vía durmiente, que eran 300 personas vestidas por Agatha. Eso es impensable que hubiera podido pasar, no pude asistir a todos los desfiles porque era imposible, me hubiera encantado porque yo sufro mucho si no estoy en mis desfiles. Pero, por ejemplo, hubo uno en Los Ángeles y no llegábamos, fue imposible, no llegábamos. Y entre mis hijos ahora me están ayudando mucho. Bueno, la verdad que nunca esperaba yo venir tres veces a Costa Rica, dos de ellas en el último mes, porque es que ha sido mi mes de Costa Rica. La primera vez que vine a Costa Rica vine a una conferencia de diseño que se llama FID, que era espectacular, fue aluciné porque yo no tenía ninguna expectativa sobre Costa Rica. Me acuerdo que una amiga mía hace mil años me dijo que había venido con su familia a Costa Rica y yo pensé, caray, qué exótico. Y la segunda vez he venido con un señor de la televisión que se llama Calleja, Jesús Calleja, que hace un programa que se llama Planeta Calleja. Y he estado una semana rodando por todas partes. Yo no sé ni por dónde hemos ido, en avioncitos, en autogiros, he visto ballenas, he ido por la selva de día, de noche, a caballo, remando. Bueno, hemos hecho de todo. La verdad que una semana hemos subido a un volcán y la verdad que ha sido muy interesante. Y bueno, y esta es la vez, digamos, más profesional de las tres, porque es la más... Se espera que Agatha Rueda Prada pues venga al Fashion Week de Costa Rica, ¿no? Estoy impresionada de cómo va de bien Costa Rica, cómo está de cuidado, cómo la gente está... Para mí me parece que el símbolo máximo de hoy en día de refinamiento, de buena educación, de cultura, es la ecología. O sea, una persona... Me impresiona mucho más una persona, imagínate, que tenga mucho dinero y lo dedique a la ecología, que una que diga, bueno, yo tengo mucho dinero y me he hecho este jardín, pero bueno, que este jardín que está gastando agua... Es mucho más bonito, la gente verdaderamente refinada se dedica al tema de la ecología.